cordiales saludos en esta ocasión vamos a desarrollar el tema construcción lógica que se refiere básicamente al orden que tenemos que establecer en las palabras y en las ideas al momento de redactar nuestros textos vamos a analizar algunos de los que yo he denominado principios fundamentales para hacer una construcción lógica en los textos escritos primero tomar en cuenta que las ideas las expresamos según su importancia y de diferentes maneras póngase usted a pensar cuando quiere contarle algo urgente a algún familiar alguna noticia que haya pasado en su entorno y que quiera contárselo de manera rápida de manera urgente siempre empezamos por lo más importante luego de que contamos lo más importante empezamos a dar los detalles a eso se refiere la construcción lógica a ordenar las ideas que queremos transmitir de acuerdo a la importancia que tenga cada una de ellas en una frase el orden de las palabras siempre debe ir de acuerdo al orden de las ideas como les decía antes desde la más importante hasta la menos importante cuando empezamos a contar una historia a través de un texto escrito si empezamos por lo más aburrido es decir por lo menos importante quizá podamos captar el interés del lector con diferentes tipos de combinaciones que hagamos en las oraciones en todo caso si tenemos duda de cómo entablar un mensaje escrito recordemos el orden sintáctico que se aplica a las oraciones sujeto verbo y complemento esa es la estructura de una oración ahora también hay que tener en cuenta que esta estructura no es una regla inflexible es decir no siempre vamos a escribir sujeto verbo y complemento porque a lo mejor el impacto que queremos dar con un texto escrito puede ser otro y por eso podemos cambiar esta estructura a eso se refiere con que no es una regla inflexible sino que podemos utilizarla de acuerdo al interés que tengamos nosotros en expresión de un mensaje es importante que tengamos en cuenta siempre que hay que ligar las ideas entre dos o más frases una idea suelta nos hace perder el hilo del mensaje cuando estamos contando algo lo importante es que sepamos establecer separación entre una idea y otra cuando abrimos un libro y vemos un párrafo demasiado extenso que no tiene puntos que no tiene comas o que es un párrafo que tiene más de 20 líneas a veces nos cuesta un poco leerlo no en cambio cuando vemos un párrafo separado una gran cantidad de ideas separado una idea por párrafo se nos hace incluso hasta más fácil la lectura entonces esa es la idea ir practicando el desarrollo de una idea por párrafo y que estos párrafos no se extiendan demasiado tomando en cuenta lo que les decía anteriormente que podamos ir ordenando las ideas desde la más importante hacia la menos importante y que además estas ideas o estos párrafos vayan enlazados uno con otro podemos expresar una misma idea de diferentes formas eso depende mucho del estilo que tenga usted para escribir todas las personas independientemente de nuestra formación profesional cuando nos dedicamos a hacer la redacción de un texto desarrollamos un estilo propio de escritura en el caso del periodismo por ejemplo usted va a una revista y lee la crónica de un autor después de algún tiempo puede ir identificando cuál es ese autor sin necesidad de leer su nombre porque identifica el estilo que tiene él para escribir igualmente nosotros si nos dedicamos a la redacción si nos dedicamos a escribir poco a poco vamos desarrollando un estilo propio y nosotros cada uno tenemos diferentes formas de expresar una misma idea veamos algunos ejemplos de cómo podemos expresar una misma idea en diferentes formas la primera oración al igual que la semana pasada el presidente correa se refirió al proyecto ley de comunicación en su habitual cadena sabatina en esta oración a lo que le estamos dando importancia es al tiempo a la recurrencia con la que el presidente se refiere a un mismo tema si si vemos redunda en dos cosas si primero en que en la semana pasada y que en esta semana también repitió el mismo tema entonces a esa idea es a la que le estamos dando mayor peso en esta oración vamos a verla en el mismo tema en una oración completamente diferente el proyecto ley de comunicación fue tema de la cadena sabatina del presidente correa al igual que la semana pasada en este caso la mayor importancia le estamos dando al tema proyecto ley de comunicación si veamos la diferencia entre ambas en las dos estamos dando el mismo mensaje pero lo hemos ordenado de diferente manera para dar la importancia a una idea sobre otra si en el primer caso la importancia la tiene el tiempo si el tiempo con el que se repite el mismo tema en una cadena si y en el segundo caso la oración nos está dando la idea de que la importancia la tiene el tema de esa cadena el proyecto ley de comunicación veamos otros principios fundamentales debemos crear buenos hábitos de estudio desde la infancia desde la infancia debemos crear buenos hábitos de estudio debemos crear desde la infancia buenos hábitos de estudio de diferentes maneras en estas tres oraciones hemos destacado una idea dominante que es la infancia si que desde la infancia hay que crear buenos hábitos de estudio hagamos un ejercicio propio de ustedes según los principios que ya hemos visto anteriormente traten de redactar cuatro frases poniendo en el inicio de cada una de ellas el concepto que ustedes quieren destacar esto les va a servir para que ustedes vayan practicando cuando deben darle importancia a un tema y cuando deben ponerlo en un segundo plano por después de otras ideas si veamos la misma idea redactada de diferentes formas dándole peso a diferentes elementos de la oración primero el aprendizaje de la pronunciación francesa resulta fácil para los alumnos con este método aquí estamos dando importancia en la oración al tema de el aprendizaje de la pronunciación en la segunda oración con gran facilidad aprenden los alumnos la pronunciación francesa con este método aquí en cambio le estamos dando peso a la facilidad del método en la tercera oración los alumnos aprenden fácilmente la pronunciación francesa con este método en este caso la importancia lo tienen el papel de los alumnos que fácilmente aprenden la pronunciación francesa y finalmente con este método aprenden los alumnos fácilmente la pronunciación francesa y el peso obviamente lo tiene la primera parte de la oración que se refiere al método de aprendizaje entonces miren ustedes cuatro oraciones aparentemente diferentes que dicen el mismo mensaje pero cada una le da un peso a una idea distinta el orden lógico en las oraciones es muy importante al momento de comprender un párrafo no una frase por sí sola para conseguir cohesión debemos procurar enlazar la idea principal de un párrafo con la idea del siguiente párrafo si eso significa coherencia en un texto cohesión y orden veamos algunos ejemplos este es un tema que hemos visto en los medios de comunicación redactados de diferentes maneras rescatistas encontraron vivos a los nueve mineros atrapados desde hace seis días en un túnel a 250 metros de una mina de cobre en el Perú cuál sería el orden lógico cuál sería el siguiente párrafo que va después de éste con qué idea vamos a iniciar el siguiente párrafo aquí les he puesto dos opciones aquí va la primera los mineros se reunieron con el presidente Humala poco antes de ser llevado por paramédicos para evaluar sus signos vitales y la segunda opción los mineros salieron caminando llevaban ante ojos oscuros para protegerse de la luz solar analicen estos tres párrafos el primero combinándolo con el primero de abajo y el segundo si cuál sería el siguiente que lógicamente sigue a la primera idea que hemos redactado si nos ponemos a leer haciendo un orden lógico rescatistas encontraron vivos a los nueve mineros atrapados desde hace seis días en un túnel a 250 metros de una mina de cobre en Perú la idea que le debe seguir debe hablar de quiénes de los mineros en este caso ¿por qué? porque el presidente Humala aún todavía no lo hemos mencionado no hemos dicho que él llegó que él estuvo allí entonces hacer que el siguiente párrafo sea el primero del ejemplo sería un error porque en ese entonces no guardaría una cohesión ni un orden porque no hay una frase que enlace este párrafo con el del ejemplo si todavía como les digo no hemos mencionado que existe el presidente Humala entre estos dos párrafos entre el del ejemplo y el primero que les he puesto como opción debería haber otro que indique que el presidente estuvo presente durante el rescate y que luego él se reunió con ellos ahí si habría un orden lógico mientras tanto el orden lógico sería de la oración del ejemplo con la segunda opción si los rescatistas fueron encontrados vivos y luego los mineros salieron caminando después de que lo rescataron ellos salieron caminando ese es el orden lógico de esta idea con eso terminamos el tema del orden lógico de las ideas y la cohesión esto tiene como objetivo que ustedes puedan ir practicando cómo ordenar las oraciones y las ideas de un texto que ustedes quieran transmitir y que éste pueda guardar un orden entre sí y que pueda ser una idea concreta que ustedes la transmitan con cierto orden y con cierta claridad gracias 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 gracias